María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de patrimonio y miembro del equipo que administra la iniciativa Yasuní ITT, que busca dejar el petróleo en tierra, se reunió con representantes del Consejo Directivo de los Pueblos Guaranes, a quienes expresó el apoyo de parte del gobierno para enfrentar problemas de pobreza y la falta de infraestructura y otros recursos que tiene este sector, al igual que otros pueblos indígenas que residen en la zona de Yasuní. Espinosa garantizó la atención a estos sectores de la Amazonía. Creo que es muy pertinente para la nacionalidad guaranes todas las inversiones que tienen que ver con el combate a la pobreza y la atención prioritaria a los pueblos que habitan en el Parque Nacional Yasuní y en la región amazónica ecuatoriana. Aquí no es la idea de a cuánto nos va a tocar, porque aquí la idea es construir una propuesta de largo plazo, que es una propuesta al mundo y es una propuesta ecuatoriana. Y por supuesto, actores permanentes y espacios de diálogo permanente, participantes en este esfuerzo colectivo, tiene que ser la nacionalidad guarani, aquí representada por su Consejo de Gobierno. Es obligación del Gobierno Nacional mantener informado al Consejo de Gobierno de la Nacionalidad guarani sobre cómo avanza la iniciativa.